El juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal aceptó la solicitud de suspender la audiencia programada para el exfiscal anticorrupción Estuardo Campo. En la audiencia se esperaba que el juzgado decidiera si Campo sería llevado a juicio en el caso denominado Alfa 7, donde se le acusa de haber detenido ilegalmente a una persona de la tercera edad, manteniendola bajo custodia durante 27 días mientras se resolvía su situación jurídica. El exfiscal alegó que solicitó la falta de mérito al determinar que la persona detenida no tenía conexión con la investigación. Sin embargo, fue arrestado en el 2023. En este primer proceso, de los tres que enfrenta Campo, la Fundación contra el Terrorismo actúa como querellante. Sin embargo, no se presentaron a la audiencia aparentemente con la intención de provocar su suspensión. El juzgado ha dado un plazo de tres días para que la Fundación justifique su ausencia. De no hacerlo serán excluidos del caso. El juez Selman Portillo ha reprogramado la audiencia para el próximo 24 de junio, fecha en la que se determinará si Campo será llevado a juicio.